Música Hoy el Centro Cultural de España en El Salvador nos invita a conocer su Mediateca que cuenta con más de 8 mil ejemplares de libros, revistas, catálogos, enciclopedias, películas, música y recursos en internet que sirven para acercar, fomentar y difundir la cultura española y salvadoreña En este retratos también conoceremos al escritor español Alejandro Morellón ganador del premio Gabriel García Márquez de Cuento Morellón visitó Centroamérica para impartir talleres y generar espacios de encuentro entre narradores Música Formamos parte de la red de bibliotecas de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo del CID Nuestra principal función que desempeñamos en los diferentes países es acercar la cultura española a nuestros usuarios Nosotros como biblioteca que somos especializadas en arte y cooperación pues acercarnos más a los estudiantes, a profesores, a esos investigadores que también vienen y consultan nuestros libros que por la naturaleza de ellos pues son escasos en el país o prácticamente somos la única biblioteca que los tenemos Entonces nos convertimos en esa oportunidad que tienen ellos de poder consultar bibliografía que de otra manera no podrían acceder en este país Como biblioteca nosotros tenemos diferentes actividades y proyectos que desarrollamos durante el año Y Literae que es el espacio donde pues organizamos conversatorios, presentaciones de libros También tenemos un club de lectura para adultos que es Cabeza de Libro Y en este mes de junio tenemos como un invitado de lujo a Alejandro Morellón quien es ganador de la cuarta edición del premio de Gabriel García Márquez que es un importante premio de cuento La besó como pensaba que debía hacerlo el más interesante entre los novísimos narradores salvadoreños O sea, sin duda, ya lo decía don perdón, el doctor honoris causa Juan Felipe Terruño He venido a Centroamérica en el marco de una iniciativa por parte de la AECIP y a través de los centros culturales españoles La iniciativa es un modelo en el cual escogen a 10 autores y autoras españolas de 30 a 40 años desde la década de los 30, por eso es 10 de 30 La iniciativa parte de la premisa de acercar estas literaturas distintas y diversas a distintas partes de Latinoamérica y Centroamérica Él está dando un taller durante esta semana en el Centro Cultural y pues aprovechamos la oportunidad de que nuestros usuarios pudieran conversar con él y de su libro El Estado Natural de las Cosas Para mi sorpresa han venido muchísimos apuntados, muchísimos alumnos Ha habido gran participación, tenían muchas ganas de leerse entre ellos y de escribir relatos en la propia clase a través de unos ejercicios de narrativa, se han visto como muy contentos de poder compartir ese momento entre ellos y bueno, todo por la idea de acercar la literatura a la gente que es un poco de lo que se basa la literatura, es justamente de establecer un diálogo entre personas Bueno, la Mediateca está abierta a todo el público solamente tienen que traer la copia de su DUI para poderse hacer usuario y para los extranjeros una copia de su carnet de residentes y ya con eso pueden llevar hasta 3 ejemplares por un periodo de 8 días y se puede renovar el préstamo hasta 3 ocasiones si el libro no está siendo requerido por otro usuario Nuestro horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde